Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fight En el día de hoy estaré jugando nuevamente con mi primo Ariel Creo que nada más tengo que decirles que comenzar con la partida Ve, aquí hay una UMP, mochila nivel 2 Ariel, vente, vente, Ariel Vente, vente, que aquí al frente hay gente Parece que yo vi gente aquí El Vengador, vente Aquí también hay gente, Justin, Justin, ven Aquí un botiquín, ven al que quiera, yo me lo cojo mejor Aquí dos mochila nivel 2, bueno, nadie quiere ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué pasó? Ya, ya voy, ya voy Ya voy donde estoy Vengador, espérame, espérame para irme contigo, espérame Espérame que voy a sacar la UMP Espérate, espérate, espérame, 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 espérame Fuente, fuente, , fuente, espérame, espérame Buen upadora Ya vamos, vamos Eso no, toch, no sube Yo me bajo Me voy, ya vengo Voy de la UMP Al Aries La UMP tiene gente aca Ya, ya voy Ya, ya, ya estoy yendo a donde tú Ahí voy, ahí voy Pero ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya por acá se está yendo Lo voy a agarrar por acá Tú anda por ahí, Aria No está, no está Bola, bola, acá vas, va, acá vas, va Buena, buena, buena Buena, buena, ven, vente, vente, vente Que tiene compañía, te mande Acá hay uno, acá hay uno, toma, toma, toma Toma, muérete, muérete, ya me lo vas a ir Ya me lo vas a ir Buena, buena Toma, toma, plácata, plácata Toma, toma, buena, buena Ya me lo bajé Me están disparando arriba, me están disparando arriba Ya venga, venga, acompáñame, acompáñame Que acá hay gente Tengo gente, tengo gente Ay, ¿por qué no se muere? Este está acá, por eso que no me gusta Vamos a ver en control Le vamos a ponerle preciso y mira Muy bien, ahora sí vamos a seguir Bueno, me lo rebajé Ay, no sé ni cómo hice eso Chaco el revólver para rematármelo, toma Toma, 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 toma Que tenía, que tenía Sartén, casco, bien Botiquín, me curo, me curo Eso, cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, 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 cúrate Ya, ya, ya voy Espérenme, espérenme Deme balas de AR, por favor Balas de AR Por favor, balas de AR De regálame, vengador Ahí al frente, gente Vamos a hacerte nada A ver si lo podemos matar Sarténazo, sarténazo Bueno, bueno, ya me lo bajé Bueno, bueno, tenía aquí No tenía tantas armas, ¿no? Bueno, ya me voy, ya me voy, creo Mejor, no, no, mejor la acá, acá La acá, la acá, mejor Sí, mejor es la acá Bien Ahora sí, ya me voy Vamos, no, por acá abajo Tenía compañía ustedes Bueno Bueno, 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 bueno Sigo, sigo, sigo Yo lo estoy siguiendo, yo lo estoy siguiendo Voy a matarlo Ay, qué bestia Por eso que no me gusta Está acá El demonio Maldita acá Muérete, muérete Ojalá que me encuentre una fama Ay, lo derribaron Lo derribaron aquí ¿Qué es? Pues que lo derribaron Ya me lo, ya me lo maté Ya me lo maté Me están matando de atrás De atrás Me sacaron el chaleco Uy, maldita sea Ya lo vi Ya está allá Ya está allá por donde quise Tire mi airdrón Tire mi airdrón Ahí vale SMG de AR De AR Cargador al 3 La fama, la fama Bien Me voy a coger la fama Mejor Vengan, vengan Que tire mi airdrón Maldición Me dispararon Ya te vi Maldito Ya te vi Entonces le voy a dar No, no Por eso que no me gusta La mira por uno Mira por cuatro Me voy a coger Voy a cogerme el franco Mejor Me la voy a jugar Me la voy a jugar Otra vez Me dañó el chaleco El maldito Ahora te vas a morir Maldito zorro Pla Muerte Muerte Maldito zorro Así vamos a coger Ah, cierto No cargo chaleco Que maldición No cargo chaleco Muchachos Ustedes cargan el chaleco Para que Que pongan bien Lo remato Lo remato Bien Cojo bala SMG Mira por dos Me cojo el M4 Mejor Vocal 3 Vamos a bala de AR Creo que nada más Botiquines Cierto Voto Vamos a bala de AR No, no voy a botar No, no voy a botar nada Voto los aloques Eso Me cojo el botiquín Ahora sí creo que estoy bien Ahora me voy Sí, ahí estoy bien Me curo Me curo Me curo Me voy Ahora sí me voy Así vamos Vámonos Vámonos Bien Ya tenemos que ir a la zona Muchachos Vengador Ari Vámonos a la zona Ariel Ariel ya vámonos a la zona Qué bestia Cómo se me va a virar la pantalla Vámonos a la zona Otra vez No creo Vámonos a la zona En pic En pic Vámonos Hay gente en pic Ahí va la acera Ahí va la acera Deja que me lo mato con el franco Espérate la cara Maldito vengador Me robaste la kill Con balas de AR Con un chaleco al 2 Vamos a darme la cola Mira por 4 Me voy Quiero un lanza A mí dame A mí dame Lanzagranada Quiero lanzagranada Quiero lanzagranada Me lo cojo Cargador al tren Cojo la balita Me voy Me la juego Como hay puros novatos Hay que aprovechar Así Vámonos Vámonos Acá Se están matando Creo que se están matando Por aquí Escuchó unos tiros Sí, ahí está Hay gente Gente, deja que me lo mato Con el zapito Déjamelo 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 Justi No Mande Dale Le doy un jecho Le doy un jecho No, no Le doy pa Rapidito Bien, bien, bien Me lo maté Me lo maté ya Creo que ahí viene el otro Buena Me lo maté Con la P90 Porque ya no tengo más bala El lanzapito Buena No, ya no tengo más bala ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por Dios ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Lo estoy buscando Muere, maldito No te vayas en carro Ve, oye Que te van a matar Hay que buscarlo Justi Quedémonos por aquí No más cerca Si lo encontramos Si lo encontramos Matemos la sartenaz Mi Franco Mi Franco Mejor me cojo Bien Mi AWM Ve, acá está Acá está Acá está Acá está Mejor No lo veo No No, todavía no lo veo Pero ya lo vi Ya lo vi Matemos la sartenazo Matemos la sartenazo No le bajaron nada No le bajaron nada Ahí le bajé 28 31 Dale, dale Me lo voy a matar Al sartenazo Me lo voy a matar Sartenazo Me lo voy a matar Me lo voy a matar Al sartenazo Bien, bien No, no Mejor lo doy con Scar Bien Buena Ganamos la partida Regresar Bueno muchachos Hasta aquí el video hoy Espero que les haya gustado Chao